Este maravilloso auto es el Vizzarini Manta, fue diseñado en Turín, Italia en 1968, fue un increíble avance futurista para su época, este se caracterizaba por su diseño y su innovadora carrocería de estilo One Box, para así tener un carro deportivo con motor central, convirtiéndolo en un carro lujoso y único para su época. Este gran carro es la LUMER H1X3, se caracteriza por su inmenso tamaño, similar al de un camión minero, pues mide 6,6 metros de altura, 14 metros de longitud y 6 metros de anchura, curiosamente tiene 4 motores diésel, pero solo llega a alcanzar una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora, debido a su enorme cabina de 2 pisos, en su interior hay un baño y una cocina, para poder conducir este gigante, es necesario ir acompañado de escoltas en patrullas para guiar el tránsito. Sabías que el viaje en tren más largo del mundo conecta Portugal, con Singapur a lo largo de 19.000 kilómetros, sin bajar en ninguna parada, este trayecto puede llevar hasta 21 días, sin contar posibles retrasos u otros problemas extra, atravesando 13 países en el camino. Este gran helicóptero es el MIL-MI-26, y es considerado el helicóptero más grande del mundo, pues tiene el mismo tamaño que un Boeing 737, es capaz de transportar un camión con hasta 150 trabajadores o soldados completamente equipados en su interior, y necesita de una tripulación de entre 4 a 6 personas. La increíble esquema Himmet, ubicada en el parque temático de aventuras Himuagoose Brigade, China, se trata de un campo de fútbol para niños suspendido en el aire a 200 metros de altura, este está conectado entre dos acantilados, Este campo puede soportar a unas 50 personas, y no solo se puede jugar sobre él, sino que también ofrece unas vistas increíbles el fondo de la cantidad o de 100 metros de profundidad a través de ella, lo que aumenta los niveles de adrenalina. Las preciosas cuevas de mármol, ubicadas en el lago General Carrera en la región de Aysén, Chile, se trata de unas formaciones geológicas creadas por la erosión del mármol durante miles de años, las cuales ha moldeado cavernas, túneles y columnas que, al reflejar la luz solar, se producen colores que va desde el blanco hasta diversos tonos de azul y verde, dependiendo de la hora del día y la estación, por lo que ofrece una experiencia visual única y para poder admirarlas se puede hacer en bote. Estos curiosos animales son Esperochion colgadensis, fueron una especie de cánidos, los cuales se caracterizaban por su cuerpo, pues estos eran muy parecidos a mapache, ya que su cuerpo y su cola eran largos y flexibles, mientras que sus miembros eran débiles y cortos, en su mandíbula poseía cánidos afilados, que le servían para alimentarse de carne y frutas, tenían un tamaño de 80 centímetros, y vivieron durante el Heleoceno Medio y principios del Oligoceno en Norteamérica. Sabías que durante el siglo X, los vikingos fabricaban patines hielo hechos de hueso de caballo y cuero, para poderlos usar en sobre el hielo durante los rigurosos inviernos escandinavos. Estos patines no solo facilitaban el transporte en condiciones extremas, sino que también demostraban la habilidad de los vikingos para utilizar de manera eficiente los recursos naturales disponibles en su entorno. Estos animales son Paramis adamus, fueron una especie de roedor, y uno de los roedores más antiguos que se conocen, estos roedores tenían un cuerpo largo, de unos 35 centímetros, su cola era grusa dado a pelaje como las ardillas, eran arbolícolas, para así estar a salvo de los depredadores, se alimentaban de semillas, frutas e insectos, vivieron en Norteamérica, Europa y Asia durante el Paleoceno a Eoceno Medio. El increíble Mont Saint-Michel, ubicado en Francia, se trata de una impresionante aldea medieval, que está sobre una isla rocosa en el estuario del río Coesnon, la cual parece emerger mágicamente de las aguas durante la marea alta, esta isla fue incendiada por guerreros bretones en 1204, y ha presenciado historia francesa, en la isla se encuentra una majestuosa abadía en su cumbre, hoteles, casas históricas y calles empiedradas, lo que la ha convertido en un lugar de visita a nivel mundial.